Súper Quinteto Ahora recuerdo cuando dormía solo, estaba yo muy triste pensando en ti Cuanto sufría extrañándote mi vida, te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado, estoy enamorado y loco por ti Ahora recuerdo cuando dormía solo, estaba yo muy triste pensando en ti Cuanto sufría extrañándote mi vida, te juro que moría de amor por ti Ahora te tengo de nuevo entre mis brazos y ya no pasa frío, estoy junto a ti Quiero que nunca te alejes de mi lado, estoy enamorado y loco por ti Y me la paso pensando en ti, todo tu amor solo es para mi Ya no estoy triste y soy feliz, porque ya no duermo solo Hoy duermo junto a ti Quisiera que tu vida no muera, que nunca olvidarme no puedas Que nadie interrumpa mis sueños y amarme para siempre mi dueña Quisiera que tu vivas, vivas siempre en mis brazos y me vuelvas a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti, no me importa morir, porque tu eres mi reina Eres linda, eres buena, yo la quiero solo a ella Eres linda, eres buena, en mi mente vive ella Quisiera que tu vida no muera, que nunca olvidarme no pueda Que nadie interrumpa mis sueños y amarme para siempre mi dueña Quisiera que tu vivas, vivas siempre en mis brazos y me vuelvas a pedazos Yo no vivo sin ella Y tomando por ti, no me importa morir, porque tu eres mi reina Eres linda, eres buena, eres buena, yo la quiero solo a ella Eres linda, eres buena, en mi mente vive ella Súper Quinteto Súper Quinteto Yo no sé en verdad lo que a mi me pasa Me pongo muy triste al escuchar tu voz Al mirar tu rostro que me enamoro Algo raro en mi yo siento Será el amor, será el amor El aire que estoy respirando Será el amor, será el amor Esa luz que me está iluminando A cada instante te sigo buscando Miro tu foto y me paso pensando Quisiera verte para decirte que te estoy amando Será el amor, será el amor El aire que estoy respirando Será el amor, será el amor Esa luz que me está iluminando Súper Quinteto Súper Quinteto Lo siento Nada puedo decir en mi defensa Me viste en otros brazos y fue una ofensa Una vergüenza para tu amor Lo siento Lo siento Cariño y limpio y puro como el tuyo Sé que tenerlo es un gran orgullo Cuanto lo siento Cuanto lo siento No volveré a mentirte No volveré a engañarte Jamás Prometo yo cuidarte Y nunca más dejarte Jamás Por siempre voy a amarte Por siempre voy a amarte Amor Perdóname 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 Amor Perdóname 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 Amor Perdóname Súper Quinteto Súper Quinteto Lo siento, nada puedo decir en mi defensa Me viste en otros brazos y fue una ofensa Una vergüenza para tu amor Lo siento, cariño limpio y puro como el tuyo Sé que tenerlo es un gran orgullo Cuanto lo siento, cuanto lo siento No volveré a mentirte, no volveré a engañarte jamás Prometo yo cuidarte y nunca más dejarte jamás Por siempre voy a amarte, por siempre voy a amarte amor Perdóname, perdóname, amor perdóname Perdóname, perdóname, amor perdóname No volveré a mentirte, no volveré a engañarte jamás Prometo yo cuidarte jamás Prometo yo cuidarte y nunca más dejarte jamás Por siempre voy a mentirte jamás Por siempre voy a amarte, por siempre voy a amarte amor Perdóname, perdóname, amor perdóname Perdóname, perdóname, amor perdóname Superintento Superintento Recuerdo que me amabas, recuerdo que la amé Recuerdo su sonrisa y olvidarla me olvidé Aquello que vivimos está en mi corazón Como escribí yo fiel de mi mejor canción Olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Por olvidarla me olvidé Por amarla moriré Como tú, como tú, mi Dios Como tú, mi Dios, inventaste el amor Quiero que me ayudes a sanar mi dolor Porque los besos dulces de una bella mujer Me acostumbré, Señor Y de olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Y de olvidarla me olvidé Por amarla moriré Por amarla moriré Música Si tú supieras amor, como me siento Sustiendo solo Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuando vendrá Sabiendo que tú eres mía Sabiendo que tú eres mía Y no sé cuando vendrá Si pasa el tiempo amor, yo sigo esperando El día que tú te decidas, el día que tú te decidas arrancar mi soledad El día que tú te decidas, el día que tú te decidas arrancar mi soledad Y bien tú sabes lo mucho que sufrí para lograr tu amor Si no te tengo a ti, sabes mi vida que yo te quiero a ti Ven calma mi dolor, que me acuerdo de ti Y no te olvidaré, nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir ¡Súper! ¡Intento! Todas las noches, amor, pensando en ti mi vida Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío, miente ganas de llorar Siento hambre, siento frío y mi corazón vacío, miente ganas de llorar Amada mía, recuerda que en mi cama tu aroma se quedó pegadito a la almohada Y eso mi vida me hace recordar los felices momentos, pero ahora ya no estás ¿Y a dónde tú estarás? ¿Quién te acariciará? ¿Con quién sonreirás? ¿O me recordarás? No sé a dónde andará, no sé a qué hora vendrás No sé si piensa en mí, o si me dejarás Y no te olvidaré, nunca te dejaré, por siempre te querré, contigo moriré Quisiera corazón despertar junto a ti, pegadito a tu cuerpo para poder dormir ¡Súper! ¡Intento! ¡Súper! ¡Intento! Intento no pensar, intento estar alegre No puedo resistir, un día más sin meter Me muero por su amor, ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión, te pido que la dejes Y escucha por favor, tú tienes que comprenderlo Que de mí me temo raro, es imposible Yo me muero, que tanto la necesito que vivir Sin ella no puedo, ayúdame, te lo pido Solo tú puedes hacerlo Y escucha solo un momento Que a ti ya te da lo mismo Y yo la entiendo solo en sueños Mi corazón necesita estar y con ella Sentir su cuerpo Dile que no la quieres Que tu amor es solo un juego Yo sé que a tus amigas vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido y sin final Feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! Yo sé que a tus amigas vas diciendo Que a ella no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío Es un capítulo concluido y sin final Feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tienes piedad No Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Que vivas un romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Así no te amarán jamás ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! ¡Quinteto! ¡Súper! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde es el usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? ¿A quién puedo mentir yo? Antes de este falle que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el fin Solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Que me muero Super Quinteto Super Quinteto Que me muero Música Que me muero Que pudieras La tristeza que ha causado Tu sed en mí Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarme Si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuánto diera por hablar contigo Si tuvieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Super Quinteto Super Quinteto Hoy te pienso Hasta el tiempo que me quedas se aleja ya Y cuánto diera por tener solamente una risa tuya Pero todo Terminé y no pensé que su recuerdo Me hicieran tanto daño y tanto mal Y cuánto diera por hablar con ella Si supieras que esta soledad me hiere Y me acompaña a donde voy Y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Súper, Quinetto Súper, Quinetto Y Hernán Rodríguez Y la Guaracha Sigue Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga Te quiero Siente mi corazón El fuego de su amor No lo dejes así Muerto o el frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahondan al corazón Y para todo el país, Hernán Rodríguez Y el Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Le dije al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Yo sé que pasarán los años y en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí No es secreto Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti No es secreto 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 Gracias por ver el video